¿Cuál es el sector industrial? Lo que tenemos ahora mismo es el desempleo, generan esos empleos de mayor estabilidad, de mayor calidad que tanto se está demandando ahora socialmente. La cuestión está en que teniendo claro que todo lo que queremos es potenciar ese sector industrial, Castilla y León yo creo que en esa línea lo estamos haciendo bien, tenemos sectores potentes, tenemos un sector agroalimentario muy potente, tenemos un sector de automoción también potente, tenemos un sector farmacéutico también potente y de biotecnología. Se está trabajando bien y yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea y hacer un esfuerzo importante impulsando a este cambio. El problema que tenemos en Castilla y León y a nivel español muchas veces es la estructura que tenemos en nuestras empresas. Evidentemente hoy veo aquí caras conocidas de grandes empresarios de nuestra comunidad que tienen empresas que han conseguido dar ese salto y tener esa dimensión tan necesaria para el desarrollo de la economía. Sin embargo cuando hacemos un análisis de cuál es la estructura que nosotros tenemos vemos que la estructura general que tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad, también en Valladolid, es una estructura de mucha pequeña empresa y de mucha micropilio. Y entendemos que las apuestas más importantes que se tienen que hacer cada futuro es ayudar a esta pequeña empresa que ya tenemos, ayudarlas a crecer y consolidar y que vayan cogiendo ese tamaño y esa dimensión tan necesaria y que ayudan también a afrontar y a generar esa riqueza que todos demandamos. Creemos que durante este tiempo se han hecho muchas políticas de emprendimiento, de creación de empresas y que muchas veces se olvida también del que está, del que está trabajando, del que lo ha hecho bien todos estos años, del que ha sobrevivido a esta crisis y creemos que hay que apostar decididamente por esa consolidación de empresas. Ese trabajo estable, ese trabajo de calidad que tanto se demanda solamente lo van a poder crear las empresas, por lo cual entendemos que esas políticas de empleo tienen que ir todas ellas encaminadas a ayudar a las empresas a tener ese tamaño, esa dimensión que tan necesaria tenemos ahora mismo en nuestro país, lógicamente en nuestra comunidad y también en Valladolid. Porque unas empresas, programas de consolidación que ayuden a tener ese crecimiento y poder seguir la escena de los grandes empresarios que hoy tenemos aquí, de los cuales nos sentimos hoy orgullosos en nuestra comunidad, pues necesitamos muchas más empresas que vayan teniendo ese tamaño y esa dimensión y apoyar desde luego el talento de nuestros empresarios de Castilla y López, aunque lo tenemos mucho. Hemos visto también en nuestra ciudad como determinadas multinacionales han ido saliendo, porque en algunos casos creemos que no se ha puesto esa apuesta decidida por ese talento empresarial que tenemos en nuestra comunidad. Si tenemos una apuesta decidida por ese talento empresarial que tenemos aquí, en situaciones de deslocalización como las que se están viviendo ahora mismo en Valladolid, pues probablemente no se hubieran producido. Y entendemos que la apuesta tiene que hacerse en esa línea y seguir trabajando por apoyar a los que están trabajando y estamos trabajando muy bien aquí en Valladolid. Hemos visto durante años anteriores como se producía también un fenómeno de deslocalización como muchas empresas, todo el proceso de fabricación se lo estaban llevando a países asiáticos. Eso dado que ahora el desarrollo económico de esos países asiáticos van creciendo, los costes allí ya son diferentes, con lo cual está empezando a haber un retorno para todas las empresas que se han ido a fabricar fuera de España. Yo creo que la comunidad de Castilla y León tendría que hacer una apuesta decidida por favorecer y dar posibilidades a todas esas empresas que salieron fuera y que ahora mismo ya no es tan rentable en tener esos procesos de fabricación fuera de nuestro país, fuera de nuestra comunidad. Y tener unas políticas que ayuden o que favorezcan que todas estas empresas cuando retornen, retornen aquí, retornen a Castilla y León. Porque tenemos que estar preparados y buscarán los sitios donde mejores ofertas y más rentables sean para las empresas porque desde luego cualquier empresa lo que va a buscar siempre es esa rentabilidad. Entendemos que tenemos que estar preparados. Cuando esta industria vuelva, la nueva industria que vamos a tener, vemos que va a ser muy distinta a la que a lo mejor conocíamos hasta ahora. Será intensiva en capital y conocimiento. Será automatizada. Probablemente cree menos puestos de trabajo de los que ahora mismo estamos acostumbrados a tener. Pero creará muchísimos puestos indirectos y además de una calidad excepcional. Porque todas van a ir desarrolladas al talento. Y tenemos en nuestra comunidad universidades, tenemos resultados educativos donde estamos a nivel de los primeros en los informes PISA. Tenemos muchísimo talento en nuestra comunidad y ese talento tenemos que conseguir que se quede. Porque ese talento puesto en valor por las empresas, por la industria que tenemos en nuestra comunidad, van a conseguir y crecerse y hacerse el desarrollo. Con lo cual, atraer a todas las empresas y vender una cosa que tenemos fundamental en nuestra comunidad. Y es que tenemos muchísimo talento que sale de nuestras universidades y que por desgracia todos estamos viendo cómo se está marchando fuera. Entendemos también que, como vamos a ver un modelo nuevo, por ejemplo, en Valladolid está ahora revisando el Plan General de Ordenación Urbana. Como probablemente el entorno industrial, que en el futuro va a ser muy diferente al que estamos viendo ahora, vamos a ver cada vez más empresas que pueden dedicarse al sector industrial que van a ser no contaminantes. Vamos a ver cómo, por ejemplo, con impresión 3D vamos a fabricar muchísimas piezas. Este tipo de industrias se podrían colocar en cualquier lugar de la ciudad y sin embargo tenemos una normativa urbanística que impide esta flexibilidad de usos. Sencillamente porque entendemos o se entiende la normativa urbanística está pensando en un modelo anterior que hoy en día ya no va a ser el predominante. Vamos a tener modelos mixtos y vamos a tener empresas del sector industrial que van a ser no contaminantes. Por lo cual, pues pueden colocarse en cualquier lugar porque no tienen por qué afectar la vida diaria de los vecinos. Y entendemos que también en este caso las políticas y la normativa tienen que cambiar para favorecer que estas empresas se puedan colocar y situar donde quieran. Porque son empresas, volvemos a lo mismo, que van a generar mucho empleo, empleo de calidad y que van a ayudar a retener ese talento de nuestra comunidad. Que tanto dinero y tanta inversión nos cuesta con todas las universidades que tenemos aquí. Y entendemos ya simplemente para finalizar que esta industria se va a asentar allí donde se cuente con mano de obra cualificada. Yo creo que eso es algo, un activo que tenemos importante en nuestra comunidad. Donde exista un acuerdo decidido por la I más D, donde no haya problemas de financiación, donde exista una reducción de costes energéticos, donde se tengan incentivos a la hora de conseguir suelo industrial, donde las cotizaciones sociales no incrementen en exceso los costes laborales. Como vemos que muchas veces se habla de los salarios que tenemos en España, pero cuando se habla de costes salariales no estamos tan lejos de otros países de nuestro entorno. El problema es que de lo que le cuesta al empresario, a lo que realmente luego llega al trabajador, hay muchísima diferencia. Hay es donde hay que trabajar si queremos trabajar en esas cuestiones, porque las empresas tienen que ser competitivos y su coste salarial no puede ser muy superior al de nuestra competencia. Con lo cual si queremos subir los salarios, pues es evidente que lleve al trabajador el dinero, pues lo que tenemos que pelear es que ese dinero no se vaya directamente al Estado o a nuestra sociedad en España. Que se cuenten con unas infraestructuras de transporte suficientes, estamos logísticamente situados en el Corredor Atlántico, tenemos ese contacto entre Portugal y lo que es la zona de Francia, ahí tenemos una potencialidad importante. El otro día se presentaba la opción de hacer el puerto seco de Santander aquí. Yo creo que también es un valor, un activo que tenemos ahí, que desde luego tenemos que trabajar todos para que se pueda hacer realidad, porque también puede ser un impulso económico importante para nuestra comunidad. Y sobre todo y muy importante también que no haya trabas democráticas, todos vemos como toda la burocracia que tenemos, al final lo que hace es incrementar el coste de las empresas porque tienes que dedicar tiempo, horas, recursos de personal, a hacer un montón de trámites que realmente no suponen absolutamente nada, no aportan nada ni para el ciudadano, no aportan nada al Estado y desde luego no aportan nada a las empresas. Con una normativa excesiva que es prácticamente imposible conocer, que es imposible en muchos casos hasta cumplir, porque no está pensada en muchos casos para la realidad de las empresas que tenemos en nuestra comunidad. Yo ya el otro día un ejemplo de un economista que me pareció muy interesante con relación a la normativa que hay en España. No recuerdo el nombre porque en la radio no le pude recordar su nombre, pero hablaba de que efectivamente en España la normativa en general está pensada para, digamos que vamos a suponer un salto de altura. Entonces ponemos el nivel de la barra a un nivel muy alto donde solamente unas poquitas empresas son capaces de pasar por encima de la barra. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de las empresas de nuestro país tienen que pasar por debajo, porque por encima no pueden, la única alternativa que tienen es pasar por debajo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasas por debajo? Pues que a lo mejor si tú bajas la barra a unos centímetros, la mayoría de las empresas podrían pasar por encima. Desde el momento en que te obligan a pasar por debajo, ya no es que son 5 centímetros menos, es que a lo mejor son 25 menos porque ya estás con la realidad. Con igual, simplemente a veces bajar un poquito las exigencias, bajar la burocracia, lo que hace es favorecer la calidad, favorece la competitividad y favorece que las empresas hagan todo muchísimo mejor. Y por mi parte, nada más, yo creo que al final vamos a tener estupendos ponentes y de los que vamos a atender muchísimo, os dejo con ellos y le doy muchísimas gracias a la economista y felicidades por este de que manienes.